El 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, una enfermedad cuyos síntomas recurrentes son ataques recurrentes de falta de aire, silvancia, cerrazón de pecho, tos al despertarse de noche, con dificultad al respirar. Al inicio de la pandemia con el COVID-19, los pacientes de esta patología fueron señalados dentro del grupo de riesgo por tratarse de un virus. El doctor Alejandro Videla es un médico del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Austral y profesor de atención médica primaria de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Explicó que el coronavirus es un virus de impacto respiratorio y causa frecuentemente neumonía, tener unidad avanzada y padecer una enfermedad subyacente, como los pulmones, se consideran factores de riesgos asociados con peor evolución. Un tratamiento apropiado del asma permite controlar la enfermedad y disfrutar de una buena calidad de vida. Por eso es importante realizar la consulta a tiempo con un profesional. Incluso algunos niños con formas moderadas de la enfermedad superan los síntomas a través de los años.